Cuatro consorcios presentaron sus propuestas al Ministerio de Obras Públicas para la construcción del puente que unirá Asunción con Chacoí. Entre las empresas interesadas en el proyecto participan 10 firmas paraguayas. El objetivo es adjudicar la emblemática obra antes de fin de año, explicó Lindsay Lucena, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones del MOPC. Los documentos recepcionados serán derivados al Comité de Evaluación para las revisiones correspondientes, añadió. Se va a hacer un proceso intenso de evaluación de estas ofertas. La modalidad de adjudicación o de selección de este proceso es en dos sobres. Se va a evaluar en primer término las cuestiones que tienen que ver con la parte técnica y una vez que se termine ese procedimiento se va a ver cuáles son las ofertas que reúnen, de estas cuatro, todos los requisitos técnicos y se va a informar el resultado de eso. Y posterior a esta a este resultado, luego vamos nuevamente a hacer un acto público para hacer la apertura del sobredos que contiene la oferta económica. Posterior a eso se vuelve a evaluar y se hace una combinación tanto de lo técnico como de lo económico y ahí tendremos el resultado de quién es la empresa adjudicada. La directora señaló que se trata de una obra muy compleja y que incluso beneficiará a las empresas locales que actualmente no cuentan con experiencia en proyectos similares. Lo que vamos a hacer justamente es crear esta experiencia en las constructoras paraguayas para que de acá en adelante incluso las paraguayas puedan ir a competir en los países vecinos en obras similares a esta magnitud. Por eso es que lo hicimos como una licitación pública y la intención justamente era que se puedan consorciar y que las empresas paraguayas tengan esta experiencia y que esto sirva a las empresas paraguayas constructoras a que puedan crecer no solamente a nivel nacional sino también en los países limítrofes. Una vez cumplidos los plazos procesales legales, la construcción podría iniciar en el primer trimestre del 2020, explicó la directora. La inversión para este puente ronda los 160 millones de dólares. Gracias por ver el video.